Un triple choque que involucró a dos colectivos y una camioneta presumiblemente conducida por un menor se produjo esta mañana en las calles Rodríguez de Francia y Capitán Figari. El percance ocasionó cuatro heridos de diferentes consideraciones y varios con golpes leves. El accidente se produjo cuando al llegar a la citada intersección la camioneta hizo un giro en U hacia la izquierda y fue chocada por atrás por un colectivo de la línea 44 empresa Loma Puitán al mando de Antonio Florentín Rojas. Tras cruzar al otro carril también la camioneta fue chocada de frente por otro colectivo esta vez de la línea 59 la gran capieteña coche 03 conducido por Héctor Celestino Núñez. Este salió de acá, le agarró el 44 y le tiró debajo del 59 que venía arribando acá. Los dos ocupantes del vehículo estaban, parece que le salió el hombro a ambos, eso nomás, pero no tenían herida aparentemente sangrante. Un señor lo que se rompió la cabeza porque estaban las riberas cuando se iba a bajar del 44 la agarró. Le dijeron que le iba a mandar la ambulancia y no le mandaron. Todos los heridos fueron trasladados al centro de emergencias médicas, mientras que el conductor de la camioneta y su acompañante fueron atendidos en el sanatorio italiano y se encuentran bien ya que solo sufrieron golpes.